Luego de que más de 80.000 personas atravesaron el fin de semana los seis cruces que las autoridades de Venezuela y Colombia reabrieron, como parte del proceso para normalizar la situación en la frontera, el dirigente opositor Richard Blanco aseguró que esa frontera nunca debió ser cerrada y que ese paso masivo de ciudadanos evidenció el drama que viven los venezolanos. Esto fue una gran torpeza de esas que nos tiene acostumbrado el régimen a escuchar, a ver y a sufrir y a padecer por la inestabilidad de un régimen que lamentablemente lo que busca es problema. No obstante, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, manifestó su satisfacción por toda la gestión realizada para reabrir la frontera y también rechazó las declaraciones del secretario general de la ONU al catalogar como crisis humanitaria la situación de Venezuela. Y no sé dónde saca Ban Ki-moon esas cifras, esas aseveraciones, porque las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela han dicho que eso no es verdad, que aquí no hay una crisis de esa magnitud. La FAO ha dicho que aquí no hay una crisis humanitaria. El legislador opositor José Manuel Olivares dijo a La Voz de América que estos pronunciamientos de carácter internacional tienen mayores implicaciones en la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos. Esto corresponde a la actividad seria de denuncia que hemos hecho con la vida y la salud de los venezolanos, cuando le hemos dado rostro al drama que sufren los venezolanos. Para el dirigente opositor Pedro Urrieta, la presión ciudadana influyó en esta reapertura y el gobierno entendió de alguna manera la gravedad de la crisis. Hemos entendido que lamentablemente el gobierno, la mayor parte de las decisiones que toma es para privilegiar su discurso político. Lo hace en el tema económico cuando habla de la guerra económica y lo hace en el tema de la frontera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.